Y llegamos al día del homenaje, al día en el que Ciclismo de Córdoba tributaba un homenaje a uno de sus máximos referentes, homenaje a Roberto Brepe en el circuito del Estadio Kempes. Mostramos la segunda parte del desafío Pampa Vieja realizado en Novetínger con la palabra de los ganadores Luisina Simondi y Nicolás Ferreira. ¿Cómo es por dentro un servicio de emergencias en nuestras competencias? Te mostramos a Totoral Emergencias Médicas. Llega también el segmento informativo con las carreras más importantes de nuestro extenso territorio provincial que se ha transformado ya en un clásico de nuestro programa, el calendario de carreras. Esto es Entre Pedales. No era un festival de ciclismo más, se lo notaba en el ambiente. Desde temprano comenzaron a llegar viejas glorias de nuestro ciclismo provincial, como Martín Villamayor, Raúl Pirello, José Toledo, Oswaldo Frosasco, Raúl Luconi, Raúl López, Aníbal García, Pedro Norolaski, Pablo Cabrera, algunos, algunos, simplemente algunos, porque nombrar a todos sería muy difícil, pero incluso algunos hicieron centenares de kilómetros para abrazar al ídolo deportivo de varias generaciones. Decimos esto porque hoy Roberto Brepe, hoy, sigue siendo ídolo para muchos, pero para muchos que jamás lo vieron correr. Esto no sucede a menudo, solo por los grandes, los grandes en serio. Y Roberto Brepe es uno de los grandes. Te veo rodeado de amigos. No, lo que estoy viendo ahora, mira, me he quedado anonadado, como dice, pero los ciclistas que han venido, la gente que ha venido, la gente que me está saludando, la verdad que no lo esperaba, pero estoy, viste, como emocionado. Estoy contento, una alegría, una felicidad enorme, enorme. Así que agradecido. Y al Cairo, de Río Tercero, no sé, me hizo llorar, así que trajo unos trofeos ahí con mi nombre para los corredores de ahora y me mataron, me dejaron mal. De alegría. Gracias. 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 La Agencia Córdoba Deportes informa. Este sábado 10 de noviembre desde las 11 se inaugura la segunda etapa de los espacios deportivos en el Parque de los Deportes Extremos del Kempes. Las nuevas instalaciones son un circuito de MTB, Pum Track, BMX, Trail Bike y pista de BMX Race. Estos espacios van a ser aprovechados por las 14 nuevas escuelas deportivas y toda la comunidad. Recordemos que en abril fue inaugurado el Street Plaza, que está destinado a la práctica de BMX, skate, roller, scooter y rodados pequeños. Soy Pancho Leporati de Cleto Bici Partes y te invito a seguir viendo Entre Pedales. Gracias. 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 Gracias.